vamos a hacer una llavecita regata para chevroles pero les voy a explicar primero algo muchachos aquí la máquina viene con varios juegos de regata trae una broca ancha y trae broca un poquito más delgada nosotros lo que tenemos que hacer es medir aquí y recibimos esta mire esta camina muy bien por el corte pero si vamos a meter esta más gruesa y ponemos esta en la máquina entonces ya nos va a abrir este orificio mucho más ancho que ella entra pero al girar mire usted va a comer mucho más de lo que tiene que comer entonces la que hay que colocar aquí entonces después de que ubicamos la broca el ancho vamos a ubicar la guía porque mire cada guía trae para la broca delgadita trae para la broca entonces vamos a ver cuál es la de esa si medimos esta mire exactamente la misma esta es más gruesa que es la de esta broca que les acabé de mostrar ahorita mire ni siquiera entra ni siquiera baja entonces vamos a usar esta con esta guía eso es todo lo que tenemos vamos a ver cómo se coloca en la máquina bueno señores cerrajero entonces primero corremos el carro de la máquina para atrás tenemos la broca la guía la que va a caminar sobre la original ya como hace usted para saber dónde va la guía pues usted enciende la máquina se da cuenta que la que gira es esta entonces aquí va la la broca que corta y activa la broca que camina sobre la llave original se la ponemos la apretamos corremos el carro para adelante y lo vamos a poner en la parte plana de las mordazas y vamos a meter la otra broca la que corta sin apretarlo lo ponemos y lo soltamos vamos a la hacia abajo y ya que es sujetando pegando con la parte plana de la mordaza ahora vamos a bajar el carro aquí ya la broca guía pegó pero ella todavía tiene una una tolerancia que el resorteo que da para cuando uno va a cortar la bajamos completa jalamos la broca hacia abajo para que quede bien pegadita la mordaza y entonces ahí sí vamos a apretar y así mismo lo van a hacer cuando son estas roquitas que son las brocas para la llave de puntos es el mismo sistema así mismo se va a colocar entonces vamos a colocar la llave como esta llave no tiene hombro no tiene para topar las máquinas traen esta pieza esto es una lámina la lámina se mete aquí atrás en esta ranura y entonces vamos a topar la llave vamos a cerrar un poquito la mordaza y topamos la llave atrás con el final mismo ahí esto de aquí la cogemos apretamos un poquito sacamos la guía ahora la vamos a meter en esta porque necesitamos que esta también nos quede igual la ponemos y siempre pongan el dedo aquí encima porque si usted la tiene aquí y la aprieta ella de pronto no le queda bien pisada y queda adelante tantico levantada y eso hace que el corte sea más profundo y automáticamente la llave se dañó se la ponen acá acá haciendo una fuerza como hacia allá hacia adelante para que ella pegue bien con la lámina y apretamos la llave esto es así ya lo del corte de la llave ya ustedes se lo saben voy a comenzar a la voy a comenzar aquí siempre comiencen por la parte de atrás de acá para la punta y porque si usted comienza la punta para allá para acá y de pronto comienza aquí y para montar que pica la llave mano ustedes vamos a contar de aquí para allá vamos a contar de aquí 2 2 ¡Gracias! 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 Ya tenemos un corte perfecto. Ahora vamos a cortarlo por el otro lado. Hacemos lo mismo. Siempre... Yo soplo, ¿por qué muchachos? Porque aquí queda residuo. Entonces, al que ha residuo y usted pone la encima hace que la llave suba. Así sea, medio milímetro que la llave suba, el corte puede pasar y le pueden quedar huecos. Es siempre trabajar sobre superficies limpias. Vamos a colocarla ahora del otro lado. Volvemos y topamos. Apretamos y comenzamos desde la parte de atrás. Esta es atrás y allá es la punta. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a echarle... una limpiadita aquí. Si tienen un cepillito mucho mejor. Esos de alambre pero que sea suave. para que no le va a dañar el cromadito a la llave. Para que no le va a dañar el cromadito a la llave. ¡Gracias! 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 Entonces vamos a ir a... probarla. Ella funciona en la puerta. Switch y todo. ¡Gracias! Este no es el carro, es este. Bueno, vamos a ver, papá. Chan, acá abrió. Ya podemos ver que la llave gira perfectamente. Entonces, ahora, ábrala. Ahora vamos a ver el encendido del carro. Ahí entra el switch. Ahí ya dio ignición. Vamos a sacarle y vamos a darle la vuelta. Ahí ya prendió accesorios, miren. Ya se ven los accesorios. Ahora vamos a darle encendido. Así estaba el neutro, miren. Y ahí está el carro. En encendido, miren. Ahí están las revoluciones. Entonces, muchachos, hacer ese duplicado es fácil. Lo que tienen es que graduar la máquina bien y acomodarla bien chévere. ¿Listo? Bueno, seguimos aprendiendo. Bendiciones. Chao, chao.